La actriz regresó a Paraguaya al término de las grabaciones de la tira de polka, pero antes subió un compilado de fotos y recuerdos. Todo tiene un final, todo termina, decía esa canción de Box Day de Fogón que vuelve a sonar en aquellos momentos ridículamente emotivos cual viaje de egresado, cuando las lágrimas se mezclan con la alegría del haber compartido lindos momentos con amigos. Y sí, un día las grabaciones de la 1,518 terminaron, y a Lali González le tocó armar las valijas y volverse a Paraguay para reencontrarse con su marido Walter Riveros y su hijita Rafaela. Pero antes, la actriz paraguaya que se hizo querer mucho, se despidió de sus compañeros. Con un tierno posteo repleto de fotos con los actores y compañeros de la tira de polka que significó la vuelta de la ficción a la pantalla argentina luego del largo y duro parate por la pandemia de COVID-19, Lali le dijo adiós al país, llena de emoción. Sin llorar. Gracias por todo, Argentina. Solamente amor me llevo en esas seis maletas, y algunas sandalitas. Me voy a venir, Paraguay. Gracias, amigos, por todo, escribió González en su publicación de Instagram, junto a emojis de corazones y curitas. Lali abrió el carrusel de fotos con una en la que se la ve abrazando a Agustina Cherry. Bárbara Lombardo, Nicolás García Gium, Violeta Ortiz Berea, Romina, Richie y muchos más compañeros que se convirtieron en sus amigos en los últimos meses aparecen en las postales que eligió para despedirse. Lo que te vamos a extrañar, le contestó Bárbara Lombardo a la artista que apenas puso un pie en tierra argenta. Se ganó un lugar en el corazón de sus colegas, y del público de la novela que está pronta a terminar. Mira las fotos. Gracias. 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 Gracias.